Hola chicos, hoy vamos a hacer un desinfectante de manos que aprendimos a hacer en un taller en la asociación hace un par de meses, pues con las cosas que podemos tener por casa o que son fáciles de encontrar en el super, ¿vale? Tenemos gel de aloe vera, mejor el que viene ya envasado, que no sea el puro de la planta. Cuanto tenga el tanto por ciento más de aloe, pues mejor. Alcohol de 96 y luego en este caso vamos a utilizar extracto de árbol del té que podéis utilizar otra esencia también, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Son dos cucharadas de alcohol, luego de extracto de árbol del té, son 40 gotas, pero como es como muy puro, es muy concentrado, le vamos a echar menos, le vamos a echar 30. Y por último, le vamos a echar el gel de aloe vera, 4 cucharadas. Bueno, pues lo mezclamos todo bien. Bueno, veáis que está todo bien incorporado, ya está. Vale, para guardar el gel, ¿vale? Bueno, lo ideal sería un dosificador como el de gel de manos o así, pero nosotros ahora no tenemos vacío. Entonces hemos usado o bien en un recipiente que simplemente coges un poquito, te echas y ya está, ¿vale? O en una botella de agua, eso con un poquito, ¿vale? Uy, me pasa. Ya vale, ¿vale? Importante, este producto dura hasta tres meses, no utilizar en menores de tres años. Utilizar primero en una zona que no se vea por si acaso da alergia o así, ¿vale? Venga, espero que os sirva y muchas gracias.